Gracias, con todos los estudios. Bueno, nos encontramos en este momento donde nos habían hablado de la catedral de acá del municipio de Bolívar, algo esplendoroso, una catedral, una iglesia hermosa y bella, donde vienen todos los fredigreses todas las tardes o todos los fines de semana cuando el padre hace la misa y se sienten contentos. Me informaron, me dijeron no te vayas sin tomarle un video o una foto acá a la iglesia de Barinita, por acá la podemos ver, algo apoteósico. Esta iglesia es una de las más viejas acá del estado de Barina, de verdad se mantiene, ellos dicen que la han mantenido durante muchos años acá para que todos los fredigreses vayan a pedirle a Nuestro Señor Jesucristo. Para TV Calle Barina, el municipio de Bolívar, reportó Pedro Lárez.